Nosotros tenemos a través de esa red de maestros y estudiantes y funcionarios del MEP la posibilidad de que ese sistema nervioso haga reaccionar de manera adecuada a los gobiernos, a los dos niveles de gobierno, el gobierno nacional y el gobierno local. Ese sistema nervioso debe estar bien afinado, de manera que nosotros podamos confiar en él para agregar demanda a la educación, porque lo que yo veo desde mi posición de alcalde es que la educación ha tenido oferta, pero no necesariamente demanda.